Acompáñanos al Charco de la Paloma. Hola Local Guiders, hoy vamos a hacer una ruta circular que sale desde el sexto de Tejeda, son unos 6 kilómetros y al final del vídeo te vamos a dar más detalles de esta ruta. ¡Suscríbete al canal! Llegar hasta este punto es muy fácil, solo tienes que aparcar el coche cerca del sexto de Tejeda y apenas caminar unos metros para arriba por una pista de tierra y quizás cruzar algún riachuelo, pero bueno en eso está la gracia. Es perfecto para combinarlo con una visita por ejemplo a Tejeda y darte este paseíto después de comer. Pero nosotros hoy vamos a seguir haciendo una ruta circular de senderismo que van a ser unos 7 kilómetros. Al final del trayecto te contaremos todos los datos de esta ruta. ¡Suscríbete al canal! En medio de la ruta pasamos por el pueblito de la Culata donde si pillamos los restaurantes abiertos podemos comprar agua, comida o incluso parar a comer en uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tejeda es uno de los municipios de Gran Canaria en el que la almendra en flor florece durante los meses de enero y febrero, por lo que hemos hecho coincidir esta ruta para que lo puedas ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, tienes el track y la descripción de la ruta en la descripción del vídeo, en localguaygrancanaria.com vas a encontrar más planes como este. Recuerda seguirnos si no lo haces todavía en We Love Gran Canaria y nos vemos la semana que viene por Gran Canaria.